Uff, tiene un solo cabrón Uff, tiene un solo cabrón Bebé, ¿qué pasa contigo? Lo hemos hecho un par de veces Pero es que soy un caballero Y no me la paso contándole a mis amigos Que lo hice y maté a mi cuarto En mi carro o hasta en el baño Mami, ¿qué mierda está pasando? Si recuerda que dolió tanto Y es que tú Tienes algo, cabrón Te imaginaba en la disco Perreando, cantando canciones de don Y es que tú Tienes algo, cabrón Te imaginaba en la disco Perreando, cantando canciones de don Te juro que nadie te va a ver Cómo yo te veo Porque eres mi trofeo Y si te gano, te cuido y te peleo Ma, cuando estoy con amigos Te sigo pensando Cuando estoy pedo, te sigo llamando Cuando me duermo, te sigo soñando Ey, y en mi cama imaginando Ey, no sé si lo sabes Bien Pero es que contigo quiero amanecer Vamos a hacerlo una vez o dos o tres Te hablo Y es que tú Tienes algo, cabrón Te imaginaba en la disco Perreando, cantando canciones de don Ey, y es que tú Tienes algo, cabrón Te imaginaba en la disco Perreando, cantando canciones de don Yeah Y es que tú Tienes algo, cabrón En la disco Perreando, cantando canciones de don Y es que tú Tienes algo, cabrón Imaginao en la disco Perreando, cantando canciones de don Esto es un perreo De legal y Con los guetos Con los guetos Un perreo de legal y Con los guetos